Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les mostramos las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Arrancamos de esta manera. Abren tres querellas contra el alcalde. El deber como institución, el Sindicato de Trabajadores de este periódico y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz oficializarán hoy las demandas contra Percy Fernández. Los ejecutivos de la empresa, el Sindicato del Deber y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz decidieron poner un alto a las constantes agresiones recibidas de parte del alcalde Percy Fernández y por ese motivo anunciaron tres procesos contra el burgo maestre. Fernández agredió el lunes a un fotógrafo del matutino durante la inauguración de un centro médico. Días antes, más propiamente el primero de septiembre, afirmó en la plaza principal el alcalde lo tumbaremos al diario, algún día. No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra, si se van a ir nomás a su casa pero algo les va a pasar. Estas fueron las duras declaraciones del burgo maestre. Y con más noticias en Bolivia News, declaran emergencia y activan 4,5 millones de bolivianos. La gobernación promulga un decreto que establece en principio que son siete los municipios contemplados para ser apoyados. Beni y Chuquisaca en alerta. La falta de precipitaciones pluviales en siete municipios de Santa Cruz empujó a la gobernación a promulgar un decreto y formalizar la emergencia departamental y poner a disposición 4,5 millones de bolivianos para las zonas afectadas para la sequía. Luego de cuatro días de evaluar la situación de los municipios de Boyuive, Charagua, Cuevo, Gutiérrez y Lagunillas en la provincia de Cordillera, San Antonio de Lomerío, Ñuflo de Chávez y Comarapa, Manuel María Caballero, el secretario de Seguridad Ciudadana y director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, Fernández Ibáñez, ha indicado que de inmediato pondrán a disposición 4,5 millones de bolivianos con que cuentan. Preciso también que si hay otros municipios en las mismas condiciones, solo tendrán que hacer saber de esta situación para que luego de una evaluación también cuenten con esta ayuda. Tenemos más noticias en Bolivia News. El MAS asume la presidencia del Consejo. Saúl Ábalos juró al cargo. El tribunal notificó a Deciré. El concejal masista Saúl Ábalos asumió interinamente la presidencia del Consejo Municipal después de que la titular del organismo deliberante Deciré Bravo de SPT recibiera la notificación del Tribunal Constitucional sobre la admisión del recurso directo de nulidad interpuesto por el Consejo disidente Óscar Vargas, que anula los actos de la sesión del 9 de agosto cuando se eligió la nueva directiva. El auto constitucional que estipula la admisión del recurso señala que desde el momento de la citación queda suspendida la competencia de las autoridades municipales recurridas con relación al caso concreto. Por lo que Bravo y el expresidente interino del organismo deliberante Freddy Soruco del MAS asip tienen plazo de 24 horas para remitir los antecedentes y responder el curso en término de 5 días hábiles. Al respecto, Soruco cree que el proceso saldrá a su favor porque los disidentes no hicieron conocer al Tribunal Constitucional que existe una sentencia que instruía a que Bravo retomara de inmediato sus funciones luego de haber sido absuelta en un proceso por supuesta falsificación de notas. Con más noticias, nadie reclama camioneta hallada en poder de Bedia. El fiscal del caso pidió al propietario que se apersone al módulo policial a reclamar el automotor retinido. A cuatro días de que el asambleísta por el MAS Lucio Bedia fuese detenido conduciendo una camioneta Nissan Terrano color guindo de supuesta placa 2329YGS en estado de ebriedad continúa la incógnita sobre quién es el verdadero propietario. En su descargo, Bedia habría manifestado a los investigadores que el vehículo le pertenecía a un amigo sin dar mayores detalles y ante el fiscal se abstuvo a declarar. Desde ese momento hasta la fecha, ninguna persona se ha acercado al módulo policial de la radial 17 y medio a reclamar el vehículo, situación que ha generado una serie de cuestionamientos entre el oficialismo y la oposición acerca del origen de la camioneta retenida. Por este caso, el juez Juan José Subieta aplicó este fin de semana medidas sustitutivas a favor de Bedia imputado por el presunto delito de conducción peligrosa. Con más información, el Banco Central de Bolivia da 7.887 millones de bolivianos para proyectos estatales. El ingenio de San Buenaventura recibió 714 millones de bolivianos. La cuestionada YPFB obtuvo 7.173 millones de bolivianos. El Banco Central de Bolivia efectuó dos créditos millonarios para tres proyectos estatales. El primer préstamo corresponde al segundo embolso a favor de la empresa azucarera San Buenaventura por 714 millones de bolivianos. Además, el Banco Central de Bolivia dio el segundo crédito extraordinario por 7.173 millones de bolivianos para financiar la construcción de la planta de amoníaco urea en Cochabamba y la planta de separadora de líquidos de Gran Chaco en Tarija. En total, los montos suman cerca de 7.887 millones de bolivianos. Inversión en mayo pasado, el presidente Evo Morales autorizó al Banco Central de Bolivia desembolsar cerca de 178 millones de bolivianos para financiar la construcción del complejo industrial empresa azucarera San Buenaventura. El primer crédito que se desembolsó fue de 336,98 millones de bolivianos. En total, entre ambos desembolsos suman más de 1.051 millones de bolivianos, lo que representa un 84% del financiamiento del proyecto estatal, según reporta el Instituto Emisora. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Esta es la cotización del dólar. Para la venta, 6.96. Para la compra, 6.86. El euro está en 8.82 y el bien está en 0.88. Y ahora es momento de presentarles nuestro sector deportivo. Con deportes así arrancamos. Oriente busca un triunfo para seguir escalando. Enfrenta a Real Potosí por la octava fecha, con varias bajas en su formación debido a expulsiones y sanciones. Oriente Petrolero buscará hoy derrotar a Real Potosí a fin de quedar a corta distancia de los punteros del torneo Apertura de la Liga del Fútbol Profesional. El encuentro se jugará en el Estadio Gilberto Parada de Montero desde las 20 horas, debido a que el Tahuichi Aguilera, campo natural de los albiverdes, cuando juegan de local, ha sido alquilado para un concierto. Varios cambios. La ausencia de Gualberto Mojica, Miguel Hoyos, Wilder Zavala y Juan Felipe Alves, por razones ya conocidas, hará que el entrenador albiverde, Herbie Sánchez, se tenga que recurrir a otros jugadores, como es el caso del defensor Yusein Monasterio, ex máquina vieja, para llenar el vacío de la banda derecha, mientras que el resto lo cubrirá con jugadores ya curtidos en este tipo de partidos, aunque cambiando las posiciones en algunos casos. Y bien amigos internautas, con esta información hemos llegado al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de mandarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook y de Twitter, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto.